Hola amigos, el día de hoy pues vamos a probar una motocicleta que es aquí, pues de Carla, que de hecho es su primer moto, ¿verdad Carla? Así es Y pues a ver, coméntanos un poco sobre cómo la has sentido para tu primer moto, ya que pues muchas personas que llegan a ver estos videos Pues muchas veces también me preguntan que cuál sería pues una buena moto para empezar y pues tú te quedaste con esta Suzuki Y pues cuéntanos un poco sobre cómo la has sentido en este tiempo que has estado con ella No, la verdad la ha quedado muy muy bien, es la primera moto, estoy con ella desde octubre Yo viajo mucho, hago un trayecto muy grande, desde mi casa, mi trabajo, la primera necesidad principalmente Pero yo ahorita ya estoy enamoradísima de la dos roedas, sobre dos ruedas La verdad estoy enamorada de mi moto, la veo y no me ando en cocina, ya la chupileo más que a mí misma Cualquier cosita que necesite, no vendárselo y puse las doña mis quincenas, que es tuve Pues ahí tienen a Carla ya en los comentarios sobre Suzuki Hayat EP y les enseñamos aquí la motocicleta ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya vieron las capacidades de la motocicleta y la velocidad que alcanzó pues la lograron ver ahí en el momento que captamos con el GoPro Lo hizo Carla para que vieran que ella trae pues colmillos en todo eso y cuando salen a las ruedas pues realmente, lo das junto con ellos ¿verdad? Sí, así es, estoy pegadita ahí con ellos y me trato de disfrutar mi moto, la verdad, muchísimo. Sí, yo sé que esta rápida que no me ha dado, es como todos queremos ir, pero realmente con la velocidad de la motocicleta es muy buena, con eso que llegas a cualquier parte muy rápido, de hecho si das con pilotos más rápidos, pero la diferencia es como de tres minutos, o sea, realmente no es tan duro. Así es, con el motocicleta, la diferencia de una moto más grande, es una de las noches chicas, pero la verdad es que nada pide para hacer. Y ya pues próximamente Carla nos va a prestar, pues ya la motocicleta nueva que va a rayar, se va a ir a las ligas mayores, ¿verdad? Ah, sí, 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 en abril si Dios quiere ya tenemos una grande. Pues bueno amigos, eso sería todo en este video, les voy a dejar aquí en la descripción, el Instagram y las redes de Carla, seguirla en Instagram y en el video, y comentarle cosas a su moto, su motocicleta, además de que ella también sale a rodar aquí, yo de hecho apenas me estoy integrando con ellos aquí, yo soy el nuevo, y a ver qué tal nos va, pues mañana, no sé si vayan a salir otra vez, y pues ya salimos, ahí también les hacemos video de eso. Pues bueno amigos, nos despedimos y hasta un próximo video, hasta luego. Chau.